Volvemos a libre sesión acá en Canal del Sur, conversando con mis amigos Solelor Callao González y Gerak Millalonco, licenciado en Derecho, abogado, magíster, especialista en estudios legales internacionales que nos está visitando acá en Ancud y está viviendo en Ancud también, nos contaba. Gerak, al principio del pasado bloque de libre sesión, tú decías que, hablando del caso de Camilo Catrillanca allá en la novena región, tú decías que ojalá que este conflicto se solucione y se solucione según las demandas que pide el pueblo mapuche allá. ¿Tendrá solución el conflicto, Gerak? Porque ya llevamos tanto tiempo con esto y cómo se puede solucionar, cuáles serían esas demandas. Yo creo que mucha gente no sabe, no tiene idea. Creo que un asunto de voluntad política principalmente, acá tenemos primero un problema de Estado porque fue el Estado el que no reconoció el dominio de la tierra de los mapuches y fue el Estado el que hizo planes de colonización, por ejemplo. Entonces acá tenemos un problema de Estado principalmente que acá, chuta, tiene que hacerse de acuerdo a las demandas, digamos, de las mismas comunidades que han resistido en este tiempo. Habrán algunas que optarán por una vía de mesas de trabajo y habrán otras que optarán por donde el Estado tendría que tener la humildad y la voluntad justamente de poder ceder. Pero eso lo tienen que decidir justamente las mismas organizaciones que se ven involucrados hoy día dentro de su territorio. Existe un principio transversal y el respeto por los territorios. Entonces yo lo veo desde esa parte de afuera. Creo que con la política, digamos, se podrían haber solucionado todo este tipo de situaciones. Creo que más plata se ha gastado en la protección a los fundos, digamos, con guardias y con fuerzas de orden y seguridad pública o con este mismo proyecto del Comando Jungla, por ejemplo, a poder dar una efectiva solución al reconocimiento de los derechos lingüísticos y culturales, al reconocimiento de las tierras ancestrales, a las reivindicaciones de los campos ceremoniales, etc. Pero eso viene ahora en pleno Araucanía. Disculpa, Soledad. Pero eso viene ahora en pleno Araucanía. Se suponía que el gobierno del presidente Piñera tenía estipulado tres o cuatro grandes ejes en el reconocimiento al pueblo, en este caso el pueblo mapuche, de todo lo que es un reconocimiento cultural, ancestral, en relación a todas sus costumbres, medicinas, tradiciones, todo lo que utilizan ellos. Recuerdar un poco el orden, activar la productividad de la región, porque no te olvides que la región de la Araucanía es una de las regiones que tiene mayoría de cesantía y desempleo y pobreza. Hay varias situaciones que complican el desarrollo de esa región. Pero más allá de eso, de todos los problemas que uno encuentra ahí en esa región o que dicen tener esa región, ¿tú crees que podrá haber una solución, como dice Ricardo, a corto plazo? No, yo creo que a corto plazo no. Pero claramente va a haber solución porque, por ejemplo, el hecho de que se haya manifestado querer hacer un plan, ya es un avance, digamos, a todas las demandas que se están teniendo. Pero, por ejemplo, ese plan, ahí tenemos el gran problema. El plan es, yo, presidente de la República, llamo a las comunidades a que se acerquen a conversar. Si tengo efectiva voluntad, yo voy a la comunidad indígena y converso allá. ¿Qué es lo que necesitas acá? ¿Cuál es la demanda? ¿Queremos darle una solución? El ministro Moreno está trabajando en eso, estaba trabajando en eso, estaba viajando mucho en la región. Pero, ¿con qué grupos trabajamos? Claro, insisto, yo creo que dentro de ese conflicto hay un porcentaje de personas que no quieren que se solucione el problema. Puede ser una situación, porque yo te quería preguntar un poco, va ligada a la pregunta de Aldo, el nivel de violencia que se ve, eso también sale de algún lugar, ¿no? Porque tú puedes no tener un acercamiento con la autoría porque no te interesa, porque por lo mismo que tú has explicado acá, pero este nivel de violencia, la quema de camiones, la quema de iglesia, la quema de escuelas, el tema de la violencia es algo muy... Pero lo hacen las comunidades. El asesinato del matrimonio. Sí. El asesinato del matrimonio. Y la muerte también del resto de las otras personas. Pero ahí está condenado el macho Celestino Corto. Sí, claro, pero el brote de violencia, ¿es así violento el pueblo mapuche, ciertas comunidades? Sí, yo he estado en comunidades, claro, que creo que traen alguna herencia también por todo lo que ha pasado, yo creo. Pero, y una idiosincrasia bien distinta a lo nuestro, porque acá a nosotros nos pasa una desgracia y a los cinco minutos ya no estamos riendo, porque... Sí, pero parece que ya no. No, claro, y allá esto es... No, pues, no. Se sienten mucho. Sí, pero yo creo que, por ejemplo, hay que tener también un poco de cuidado con este tipo de los medios de prensa populistas que han existido, de que no, que nos están quemando esto, esto y el otro. No sé, me llamaba la atención que fueron a quemar una iglesia y que de repente mismas comunidades mapuchas estaban llorando que les quemaron su iglesia. Por eso te digo, hay una cosa... Claro, una escuela. Una escuela en tirúa donde acercan pocos niños mapuches. Claro, entonces esas cosas, claro. Pero claro, eso ahí creo que hay que ver, o sea, no me atrevo, digamos, a decir algo, pero yo creo que no lo hacen las comunidades, yo creo que deben ser personas particulares. Yo tengo otra presión, o sea, otra aprehensión en este caso. Y también para qué vamos a andar con cosas, si hay personas que viajan a todo el mundo en el extranjero hablando a nombre del pueblo mapuche y con interés de tener puertos de consejeros permanentes en Naciones Unidas o en organismos internacionales. Don Aucar Wilkamp. Don Aucar Wilkamp. Pero él está... No, el presidente del Consejo de Todas las Tierras. Pero también Aucar... No, la actividad la desarrolla en forma internacional. Él está... Él no le tiene ni siquiera presencia en la región de la Ucranía. Su actividad la desarrolla... En Suiza. Igual sacó 8.000 votos ahora de candidatos en acuerdo. Claro, imagínate, salió... Pero todo eso, claro. Y él. No se le sacó. Si hablamos de otro... Pero igual son 8.000 personas que... Ganó Piñera. No dijo tremenda mayoría. Y el Tenuco ganó el sí. Sí, pero el Tenuco ganó el sí. Y eso es súper contradictorio. Y o sea, Aucar Wilkamp. Pero igual eso que demuestra. Que aunque yo lo vea de esa forma. Que por ejemplo que está haciendo una campaña, digamos, a nivel internacional. Pero igual tiene gente que lo sigue en la Ucranía. Pues si se titula candidatos, claro. Tiene que ser. Pues al final es que todo es un juego de muchos que interesa. Hay un porcentaje de aires de todos lados. Acá lo que sea el error, digamos, de todos los gobiernos de manera sucesiva. Ha sido el hecho de que al momento de tratar las temáticas con todos los pueblos originarios han llamado a una u dos personas que encontraron por ahí o que tenían algún tipo de conocido dentro de la administración de turno. Y esas eran las personas referentes, digamos, para todos los procesos institucionales y de reivindicaciones que existieron. Acá hubo un montón de fallos también. Y acá todo claro. Sí. Y perdón que lo diga, pero esto es como mi área. Entonces como que me apasiona un poco. Cuando se hizo la ley indígena, la ley indígena se hizo con la intención de acá de desmembrar las comunidades históricas. Porque la personalidad jurídica para cinco personas, para diez personas que lo están dando, digamos, acá en la Conadio Sor, ¿no? Eso iba en estricto desmedro a las comunidades ancestrales y más grandes. Sí, porque la ley indígena, sí, tú formabas una comunidad con diez miembros y formabas una comunidad. Y la comunidad indígena es territorio, autoridad ancestral, tradición, historia, consanguinidad, vecindad, digamos. Muchas cosas. Eso es una comunidad indígena. Pero muchas personas apostaron a eso. ¿Qué era que dices tú? Juntemos diez personas, digamos, al Ancesto Mapuche, que digamos la descendencia, juntamos diez y exigimos que la Conadio nos dé un terreno también. Y tenía el mismo derecho de cualquier otro. Sí, pues acá... Ah, ahí estamos. Claro. Mal. Y con eso ellos se conformaban, porque ellos ni siquiera... Hay muchas personas que tienen terrenos en la región de la octanía y que ni siquiera había en el campo, pero le entregaron el terreno a su comunidad y la tienen en la rienda. Pero eso pasa en todos lados. Por ejemplo, acá en Ancud está más de noventa comunidades indígenas ya. ¿Cuántas? Noventa comunidades indígenas. Noventa. Y en ese momento me echaba de menos cuando pasaba la historia, cuando vieron solo caciques. Y se acabó la historia. Entonces, claro, acá de repente lo que se ha generado, se ha habido un abuso de esto y esto, al final, ¿qué conviene? Conviene porque al final, chuta, me junto a una persona que representa a dos personas y otra que representa a nueve mil, porque están legalmente las dos constituidas. Disculpa, ese dato que acabas de dar, que no es menor, noventa comunidades indígenas en Ancud y el resto de, por ejemplo, en Quellón, en Castro, ¿cuál es el número? Ah, no, en Castro son muchas menos. Pero lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, acá en Ancud hay noventa comunidades, pero uno ve a la gente. Sí, no, sí, claro. Nosotros no somos la comunidad, pero somos la comunidad. Nos falta, nos falta. Nos falta la integrada. No, pero si los contamos podemos dar. Y en Ancud, por ejemplo, o sea, en Castro hay como veinte, me parece, asociaciones indígenas, solamente de la parte urbana, pero resulta que uno al final termina viendo los dirigentes, y hay dirigentes que tienen como tres o cuatro asociaciones. Y en Quellón supo, claro. ¿Quién es quién? Claro, y en Quellón tenemos la diferencia, es bastante distinta, porque resulta que la comunidad de Coyguín de Compu tiene dos mil doscientas familias. Sí, sí, sí. Pero ellos tienen dos mil doscientas familias, la comunidad de Guaypulli tiene como alrededor de ciento cincuenta, ciento ochenta familias más o menos, pero ellos mantienen una situación. Sí, claro. Sí, pero aquí está la comunidad de Alunco, abajo en Alunco, ahí donde en... ¿Cómo se llama este? Sí, por ahí, Cojimó. Cojimó, sí, ahí hay una comunidad grande, ¿sí? Claro, yo no sé, yo ahí de Cojimó conozco, por ejemplo, a Peña y Alex Caicheo, somos muy amigos, digamos, yo a Alex Caicheo lo conozco, o sea, uno sabe que él ha andado desde el... antes de que hubiese una... Esa comunidad... Es una tradicional. Sí, es tradicional. Por ejemplo, aquí en el sector de... Estero Chacao también. Cuando se generó el problema con la demanda hacia la construcción del parque eólico, lo que te decía en Marbrá, la comunidad de Huentes Vique era otra comunidad que había, pero ellos daban el pase a que se construya. Y estaba por acá, porque estaba en Marbrá. Estaba aquí, antes de llegar a Quétalmago, por aquí tenía un sector donde se la construyaba con beneficio para la comunidad y de como una especie de... O sea, cuento corto, había un aprovechamiento directamente y eso también hace confundir a la opinión pública a la hora de... Había un aprovechamiento permanente, por ejemplo, acá también tenemos el otro hecho de que se convoca una consulta indígena, por ejemplo, y las comunidades, hay comunidades que no van, pero resulta que ya, nos ponemos de acuerdo, no va nadie. Entonces, y nos faltan los dos o tres que llegan y negocian y hacen este tipo de cuestiones. Y luego aparecen... A nosotros lo que nos ha señalado la experiencia es que entre participar en un proceso de consulta y no participar es mejor participar. Porque al final cuando uno, como organizaciones mayoritarias, uno se resta, aparecen todas estas personas que no representan ni a su madre, como digo yo, y llegan siendo voceros y representantes nacionales después y se meten a negociar y a tener incluso trabajo de injerencia pública. Acá las personas que nos... eso también me molesta la hipocresía, acá hay personas que se dicen de una línea más dura, de que ellos no participan en nada que convoque el Estado, que no van a participar en los procesos de creación de institucionalidades con el Ministerio Indígena o como, por ejemplo, la creación de leyes, etc. Pero resulta que al momento de salir a la calle ellos son los primeros que tratan de invocar la institucionalidad y la legalidad que se ha conseguido a través de personas que han tenido que ceder trabajando en mesas de trabajo acá en cuanto a la realidad chilota. Entonces, ese tipo de situaciones hace que este tema indígena, al fin y al cabo, sea tremendamente complejo, sobre todo en esta zona sur. Sí, pero también me parece que hay un... va a haber, por lo que tú estás contando, hay un trabajo un poco de velar desde el Consejo Mayor de Caciques porque se cumpla y se ciñan a los requisitos que, como tú bien le dices, son... están bien enmarcados. O sea, nosotros somos una cultura... El mundo huilliche es un mundo que tiene las cosas bien claras, bien definidas. Tú decías, claro, no está viviendo el profe Ulloa, pero siempre nos recuerda, por ejemplo, a nosotros lo que nos pesa es el Tratado de Tantauco. Tremendo tema. Que está ligado justamente a la anexión de Chiloé en 1826. En que Chile nunca ratificó... Por ejemplo, ese es nuestro gran tema, yo creo, como Chiloé. Y lo segundo, yo creo que tiene que ver también con este tema histórico. Las comunidades indígenas de Chiloé en su historia, le gusta a quien no le guste, que fueron partícipes de un proceso de colonización que fue muy distinto al resto del país porque Chiloé es distinto al resto. O sea, cuando tú preguntas, yo soy chilota, sí, yo primero soy chilota y luego seré chilena y luego lo que venga. Pero esas cosas son súpermente puntuales, muy importantes. Y acá tenemos otros pueblos también, pues está el pueblo chono, por ejemplo, que nosotros no lo podemos olvidar. Ellos yo creo que están ubicados más al sur. Pues los caucagues, ellos están en los archipiélagos de Quinchado, pero el pueblo chono, por ejemplo, yo creo que en reminiscencia. Pero igual han habido personas que hoy día dicen, yo soy beliche y chono, beliche se dicen ahí en la zona de Quinchado. A los huilliches. A los huilliches, los huilliches de Chiloé. Por ejemplo, donde yo vivía en Lerbón, ahí le decían los huilliches o los huilliches. Entonces ya dijimos un día hagamos los sinónimos todos nomás, porque al final somos los mismos y no tenemos las mismas cosas. Pero en este tema, digamos, esto es tremendamente complejo y yo soy acá, yo no estoy hablando acá por el pueblo huilliche de Chiloé. Ya tengo ese respeto. Yo hablo por el Consejo Mayor de Cacique y Comunidad de Huilliche de Chiloé, que es una organización que se formó el año 2016 de una manera pública, con comunidades y con caciques y autoridades ancestrales de todos los territorios, comunidades históricas, comunidades que no son las que se crearon ahora después de la ley indígena, sino que vienen de antes. Y que lo hicimos solamente por la salvaguarda de nuestra tradición. Nosotros vimos que llegaban funcionarios incluso de Estado que llegaban a nuestras comunidades y decían, oye, tu campo ceremonial está mal, ahí tienes que levantar un rehue. O tu bandera está mal, tienes que levantar acá la bandera del Consejo de Todas las Tierras. Entonces eso ya era una falta de respeto. Y esa es una falta de respeto que una persona de una comunidad mapuche real nunca va a hacer. Va a venir, va a mirar con respeto, va a compartir, va a contar, va a compartir su historia. Pero acá en Chiloé estamos llenos de personas particulares que se han leído un libro y que de repente ni siquiera son indígenas ni oriundos de Chiloé, pero se sienten con el derecho a hablar por Chiloé. Todo el mundo, por ejemplo, cuestiona del Consejo Mayor, cómo hace actividades tan grandes. Cuando ahora hicimos el cambio de mando de nuestro cacique, de nuestro cacique mayor, estaba don Roberto Paniccini, a su mujer don Américo Lincoman. 2.500 personas en el fondo de Coiwin, de Compu. No, estos están millonarios, pues estos reciben plata todo el tiempo. Pero nadie se cuestiona cómo el Consejo General, por ejemplo, ha podido tener construcciones, laboratorios, etcétera, todo eso. Y calladitos. Y son, ¿cuántos? 50 personas. Entonces, eso de repente cuando uno hace las cosas grandes y de una manera desinteresada, eso también trae unas cuestiones que son un desaliento. Entonces yo acá estoy hablando por esta organización que es nuestro Consejo Mayor, que vamos a seguir en el pie para el reconocimiento de nuestro pueblo huilliche y chilote, de acá del archipiélago, que son las 40 islas, que vamos a seguir manteniendo nuestra tradición, nuestra historia, nuestra vestimenta, no vamos a desconocer bajo ningún respecto nuestra vinculación con nuestro pueblo, con el imperio inca y tampoco con la corona española, como fue la realidad acá. El hecho, si cualquier chilote supiera su historia bien, no se le desinflaría el pecho caminando en la calle, sabiendo toda la historia de grandeza que nuestro pueblo chilote ha tenido. Y eso es nuestra misión, que hemos asumido en nuestras manos y que nosotros la vamos a seguir. Como Consejo Mayor de Cacique, más de 9.000 personas inscritas en todo Chiloé. Y agradezco también a este medio ahora, ¿por qué? Porque a nosotros, a pesar de ser lo más grande, nosotros tenemos prácticamente los medios de prensa vetados acá en Chiloé. ¿Sí? De manera permanente. Y con las veces que han sacado cosas, no, el Consejo de Caciques de Chiloé lo hizo. O el Consejo General de Caciques juntó a más de 1.000 personas en tal lugar. Y al final, después, al final nos terminamos cansando. Un día me llamaron del diario La Estrella para hacerme una entrevista, cosa que yo no quise hacer porque ya me habían entrevistado algo cuando fui elegido como uno de los jóvenes líderes de la región y anduve con el intendente. Yo dije dos o tres palabras y ya lo cambiaron. Todos los tergiversaron al momento de publicarlo. Entonces le dije, mira, me tienes que mostrar antes de publicar y yo si lo autorizo lo publicas. Y no. Y eso ha sido de manera permanente. Tanto de todos los medios de prensa. Y se nota que también existen intereses creados de repente en algunos lugares. Bueno, pero yo no, porque yo ayer lo conocía bien. Libre sesión. Por eso lo agradezco y por eso manifiesto mi admiración a ustedes. Después también. Entonces tú vienes acá porque eres amigo de la Sole. Sí, porque tiene chipe libre en otros medios nacionales. No, lo conocimos en otro momento. Sí, entonces en eso igual, eso ha generado que la gente de repente se confunda, que el cacique de Torraín, que yo lo conocí, el lonco que se dice, que aparezca en portada como el representante de Chiloé. Y Chuta y nadie dice que su comunidad se quedó sin tierra allá en Huequeto Humado, que no tiene seguidores, por ejemplo, pero no, pues hablan por todo Chiloé. Entonces eso también ha generado que la gente se confunda, se vaya confundiendo. Claro, claro. Ahora, lo ideal es que haya unidad en el pueblo bichiche. Que haya paz. Que haya paz. Esta paz que tenemos acá. Sí, y cada quien, nosotros lo único que queremos es que nos respeten lo que nosotros sentimos ser y lo que nosotros nos han enseñado los antiguos los que son. Los que quieran ser de otro pueblo originario, maravilloso y bienvenido sean. Pero no tienen por qué condicionar, digamos, lo que nosotros pensamos. Y en eso es donde se enmarca como nuestra misión. Pero bueno, todos estos temas son de muy largo aliento. O sea, llegar a conversarlos, yo creo que... Sí, no da para un buen drama. A amanecer un mes. Vendrá más programas. Las puertas de libre sesión están abiertas. Este programa también es de la comunidad huilliche. Así que, Jérac, Millalonco, Huilliche, Chilote, Abogado, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, de verdad. En libre sesión y ya nos vamos a tener que ir al siguiente bloque. Vamos a hacer una pausa y volvemos acá en libre sesión con otro invitado. Vamos y volvemos. Muchas gracias.